Y vamos a presentar en esta ocasión a Miguel Gutiérrez, locutor nada más y nada menos que de Super Salsa Tropicú, el creador de Concha Teléfono aquí en esta ocasión. Saludo para Tropicú y saludo para Miguel Gutiérrez a continuación. Muchas gracias, muy brevemente nada más porque todo está muy bien, lo está haciendo muy bien y además yo quise, junto con Tropicú, yo personalmente Tropicú desde luego quiso esta tarde, hacer un regalo para todos los amigos que nos escuchan a través del 92.9 y exaltar además la presencia de ustedes con un evento sin igual, la transmisión del sonido cóndor a través de la Tropicú, nosotros somos los creadores de este tipo de eventos, me refiero a las transmisiones a través de una estación de radio en México y lo vamos a seguir haciendo hoy día del amor y la amistad lo quisimos hacer una vez más, como un regalo para toda la gente que nos esté escuchando a través del 92.9 y repito, exaltando la presencia de ustedes aquí en el Deportivo Mina, gracias y felicidades, ¡Concha! No se oye, no se oye nada, pues que no vinieron hoy, ¡Concha! ¡Eso! Feliz día del amor y la amistad, continuamos, sonido cóndor en vivo, a través del 92.9 FM Estéreo. Amigos míos, atención México, vamos a presentar uno de los grandes temas que ha causado sensación, un tema que te gusta a ti, a ti, o quizás a ti que nos estás escuchando por el 92.9 de tu FM, La Tropicú. Esto es, algo que nos dice, ¡Así Candente! ¡Vámonos, allá! ¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar. Ya no te mueves los labios, y me insinúes tus brazos. Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor o después. Y yo que te deseo a morir, y por que estés mal, el orgullo puede esperar. Pero me arrepiento en el piso donde sea, y tómame. ¡Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. ¡Qué bello son tus celos de hoy! Ese tema para la señora Pati, de parte de Suica, Lorena. ¡Te voy! Los amigos de la Gimelo, Colonia Morena. Ese es el 92.9 de tu FM. La Tropicú. Y sonido horror. Rock, alto nivel. ¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerno, que fue tuyo a placer, para amar y engañar. Ya no te mueves los labios, y me insinúes tus brazos. Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor o después. Para las carreras de Tepito. Y yo te deseo a morir. Para el Pacara. Que importe, esta es la última vez. El orgullo puede esperar. Pero me arrepiento en el piso, donde sea, y tómame. Atención a Cusco, Coyoacán. Que bellos son tus senos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Atención a Cusco, Coyoacán.